Hola mi gente bella de Cultivando el Campo, estamos hoy otra vez aquí, como pueden apreciar el cultivo de tomate estamos enfrentando mucho problema ahorita en este momento, estamos en la zona de Boyacá, Suta Marchand, Boyacá, Colombia estamos presentando un fuerte ataque por Caracha, como pueden apreciar los frutos se ponen así son frutos que no se pueden comercializar, entonces ese es un daño muy muy grave que se nos presenta en el cultivo de tomate en estos momentos por culpa de este insecto que se llama Caracha o Prodiplosis al parecer se está presentando este problema por la falta de lluvia, estamos en un tiempo seco no ha llovido hace bastante tiempo, entonces la temperatura ha cambiado con respecto a este patógeno ya que solamente se presentaba en zonas cálidas de Colombia, donde las temperaturas eran más altas y la humedad relativa también, entonces estamos en un problema muy complicado porque ya es un insecto que no es fácil de controlar, entonces ya está en toda la zona y está presentando problemas a nivel de floración y a nivel de frutos, entonces como el insecto se alimenta del meristemo, de tejido tierno, entonces siempre va a estar enfocado en las partes más aéreas de la planta y las partes más nuevas, entonces eso va a hacer que nuestro tomate vaya a sufrir un ataque muy constante listo, otra variante que podemos encontrar aquí en el cultivo también es un problema de virosis lo clasificaron acá, base a las características del patógeno o del virus lo catalogaron como virus del rugoso del fruto porque aquí en Colombia solo nos basamos por la literatura y todo es teórico más no se lleva al laboratorio por el costo que requiere ese tipo de análisis y no contamos con la tecnología suficiente para hacer ese dicho examen y para mandar a hacerlo en otro país pues sale muy costoso, entonces pues el agricultor por lo general no tiene recursos suficientes para hacer ese tipo de exámenes entonces eso siempre es un limitante para nosotros como agricultores que nos genera al momento de cultivar nuestro cultivo de tomate entonces son problemas que surgen a medida que va evolucionando la agricultura entonces como pueden apreciar son frutos de mala calidad tienen un aspecto muy feo y eso también es pérdida para el agricultor y no se puede vender la única opción pues para tratar de frenar un poco es el problema es incidencia en los insectos a nivel foliar controlar los vectores, los insectos que puedan transmitir la enfermedad de planta a planta listo, la otra opción es nosotros hacemos aplicaciones foliares para controlar los insectos que vemos en nuestra planta a nivel aéreo pero ya a nivel suelo es muy complicado tratar de controlar ese problema porque a nivel suelo pues vamos a encontrar otro tipo o variedad de insectos y aparte de eso vamos a encontrar a los nematos que ustedes saben que los nematos también son muy difíciles de controlar ya que son organismos del suelo que están bajo la corteza terrestre entonces al estar protegidos por el suelo pues las únicas opciones serían hacer tratamientos a nivel goteo para que cuando el agua de riego penetre en el suelo pues haga un control un control es bajar población más no erradicar el problema porque es muy difícil erradicar un problema natural los hongos y las bacterias y los insectos como lo son los nematos pues ellos son habitantes del suelo y por lo tal no tenemos la oportunidad o no sabemos su... bueno, sí se sabe algo acerca del comportamiento pero ya al 100% pues es algo que uno pues lleva mucho tiempo de investigación entonces erradicar un problema como esos, como no son los hongos y las bacterias es muy complicado entonces lo que hacemos es tratar de bajar y tratar de hacer control más no erradicación entonces pues quería compartirles esto el día de hoy y decirles que sigan cultivando el campo un abrazo gigante como siempre y nos vemos en el próximo video espero que les guste el contenido y le den like para que mi canal siga creciendo un abrazo gigante como siempre